Y dentro de ello, establecer algunas políticas particulares en las cuales ya estamos avanzando. Primero, la equidad de género. En este momento estamos dando preferencia de atención e incorporación de los programas en base a un convenio que firmó la Procuraduría Agraria Corsadet al millón de productoras que son titulares de derechos. Pero acabamos de lograr en base a ese convenio que las asambleas de los núcleos reconozcan a las mujeres que trabajan en la tierra, esposas o hijas de titulares, que no son titulares y que con la sola acta de asamblea donde la reconozca sea suficiente para que accedan a los programas productivos de salud. Esperamos llegar en el curso de los próximos dos años a un millón de mujeres. Iniciamos la línea operativa hace un mes en 11 núcleos del Estado de México. En base a las modificaciones a las reglas de operación de debate de experiencia, arrancamos con 100 núcleos este mes, con 200 el siguiente y esperamos terminar con 500 para fin de año. Esto dará una oportunidad de que aproximadamente 250 mil mujeres tengan acceso a los programas productivos, no solo en beneficio de su familia, sino también en beneficio del cargo, porque tenemos que recuperar la capacidad productiva. ¡Gracias!